Líneas de amor y relaciones parte 3 Las líneas del matrimonio, también conocidas como las líneas de la unión, son pequeñas líneas horizontales que se encuentran en el borde exterior de la palma, entre la base del meñique y la línea del corazón. Cuando observas varias líneas, estos pueden indicar múltiples relaciones importantes. Recuerda que aunque se llame la línea del matrimonio, no está considerada una relación institucional, sino por el contrario, relaciones que son importantes y significativas para quien tenga dichas líneas. Si observas la longitud de la línea de la unión o matrimonio, cuando observes que esta es corta, puede indicar relaciones breves y menos significativas. Por el contrario, si la línea es larga, sugiere una relación fuerte y duradera. Otro aspecto importante es la curvatura de esta línea. Por ejemplo, si observas que la línea se curva hacia abajo, pero conecta específicamente con la línea del corazón, esto representa el famoso amor de la vida, media naranja, o relaciones que van a ser muy positivas y constructivas para su portador. Pero por el contrario, si observas que la línea se curva hacia abajo, pero no hace contacto o se une a la línea del corazón, esto puede representar dificultades o periodos de desilusión o falsas esperanzas. Ahora, si observas que la línea se dobla hacia arriba, indica una relación feliz. De hecho, verificando su longitud y hacia qué dedo queda, puede darnos más información. Pero recuerda que si quieres que haga otra parte de Líneas de Uniones, deja tu like y comentario.